Gracias Padre, gracias Cristo Gracias a ti, Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Cristo Gracias a ti, Espíritu Santo Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Le decimos gracias Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Espíritu Santo Una vez más le decimos gracias Gracias Padre Gracias Cristo Gracias a ti, Espíritu Santo Adoración, aquel que es digno Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Adoración, aquel que es digno A Jesucristo, nuestro Señor Nuestro Señor A Él sea la gloria A Él sea honra y adoración Aleluya Aleluya Amén